¿Qué es el Teatro de la Sociedad Italiana? Bueno, estamos en el Teatro de la Sociedad Italiana con una jornada organizada por la Dirección Provincial de Educación Primaria con alrededor de 100 directores, tanto de gestión pública como de gestión privada de las regiones 18 y 19 y un equipo de curricularistas del nivel central de las seis áreas, donde van a trabajar con los directores el nuevo enfoque del diseño curricular así que felices de estar compartiendo esta jornada y que Maipú sea la anfitriona de tan importante evento nos han acompañado autoridades locales y por supuesto el equipo de la provincia y la verdad es que tenemos expectativas de que estos encuentros fortalezcan la labor de los directores y por ende de los docentes y que esto redunde en mejores aprendizajes y mejores trayectorias para nuestros chicos la verdad es que la jornada se ha organizado con el esfuerzo de mucha gente tuvimos la participación del grupo de gimnasia artística del CEF 108 de Maipú a cargo de la profesora Virginia Manso la Sociedad Italiana que por supuesto nos ha cedido este espacio tan cálido y acogedor el municipio, el consejo escolar parte del equipo de inspectores y de la sede de inspectores que trabajan todos los días como parte del equipo de la jefatura distrital las chicas que nos colaboran con las acreditaciones la asociación amigos de la escuela normal el centro de formación profesional la verdad es que es un gran equipo de gente que ha logrado que hoy estemos aquí dando la mejor bienvenida para la gente que nos visita y la verdad es que auguramos que sea una buena jornada para todos la Dirección Provincial de Educación Primaria formuló desde el año pasado un nuevo diseño curricular el diseño curricular digamos que es la prescripción que tienen los docentes de cómo, qué, cuándo enseñar y cómo evaluar estas enseñanzas por lo tanto hay cambios en los enfoques hay cambios en la metodología y justamente vienen como a enseñar los hacedores de esos cambios están hoy aquí trabajando, haciendo y enseñando a los directores acerca de este nuevo diseño lo cual es sumamente provechoso porque bueno, en otras épocas lo que se hacía era mandar, bajar como quien dice, los lineamientos y que los directores y los inspectores lo trabajaran a nivel territorial y hoy podemos contar con los hacedores de esos nuevos enfoques que están aquí para trabajarlo codo a codo con los directores tomando en el área de la ciudad de la ciudad dostęp Gracias.